Y el sector Los Pepines en Santiago se une en una marcha pacífica para demandar la construcción de un bajo techo en la zona en donde alrededor de 2.000 jóvenes se beneficiarán con canchas de básquetbol y voleibol, además de una biblioteca y una casa club. El conflicto radica en que para hacer esta obra se desalojarán varias familias que no confían en la palabra del alcalde Cerulles, sin embargo, el presidente del club Los Pepines asegura que esas familias no quedarán desamparadas. Una marcha pacífica, tranquila, sin atacar a nadie, sino un objetivo que se trazó el CUPES de Los Pepines hace ya 46 años. Un techado para Los Pepines y la biblioteca. El club CUPES no va a permitir ni la comunidad que el alcalde arbitrariamente quiera desalojar a esa familia. Respecto a la demolición de una casa declarada Patrimonio Cultural por haber sido una de las sobrevivientes del incendio ocurrido durante la Guerra de Restauración en 1863, Cabrera puntualiza que se hará una réplica exacta de la casa que albergara la biblioteca que demanda. De acuerdo.